A los brazos o a las edades, siento a mi siempre bonito Aunque sea mayor futuro, de mi vida te necesito Yo me adoré de ti, todos los años que vienes Se supliendo bien, tienes tu pena de morirte Porque si no me vas a ver, mi verdad Si te hambre con suerte Yo me adoré de ti, os lloré de ti, todos los años que vienes